Había terminado de cantar, estábamos Sol y yo. Tu hija y tú. Cantando La Maldita Primavera. De Jory, la que canta Jory, ¿no? Saliendo de un spa. ¿Acababas de cantar? Acababa el día anterior, era mi cumpleaños, iba a ser mi cumpleaños. ¿Qué edad tenía tu hija? 14. Ok. ¿Y tú venías manejando? Yo venía manejando sin... Sin tu inseguridad. Sin turo, sin turo. ¿Y qué pasó? Chocó uno de estos micros y yo por agarrar a mi hija me pegué en el retrovisor y pues este, directo así, el ojo abierto, no lo podía hacer, el párpado abierto. No lo perdí. Pues se ve poquito, ¿no? Pero no importa que se vea, la cosa es que ves, gracias a Dios. No perdí el ojo, Gustavo, de verdad. Fantástico. Y yo me quiero suponer que te recogí una ambulancia. Una ambulancia, mi hija aterrada, llorando, mi hermano fue a ayudarme, vámonos al hospital. Y todo era en esa época donde yo mi vida realmente la tenía al servicio de obtener un amor que no era amor. Y que yo misma lo buscaba no sé dónde. En un joven. Y que ahora me lo doy, muy contenta. Ese amor me lo doy, me lo doy y aprendí. Oye, pero te enamoraste de un cuate, un pianista. No sé por qué te gustan los pianistas, ¿no? No sé por qué son con los que trabajo. ¿Rodolfo Rutter? Ritter. Ritter. Sí, 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 sí. No, esta fue una relación más seria, cinco años. Sí, también vivimos juntos, pero no fue una relación para nada. Ya había tomado terapia y no fue una relación para nada tóxica, como le llaman ahora, como la que fue con la otra persona. Y con Rodolfo, bueno, también hubo problemas, pero bueno, no fue algo grave. No hubo violencia, no hubo, o sea, no. Pero bueno, ya no, no cuajó, pues. No cuajó y pues, este, ya, nunca más lo volví a ver. Oye, ¿tu hija se viene? Y se llevó a mi perrito y lo recuperé. O sea, ¿se robó tu perro? Era perrito que es que de los dos y se lo llevó. Y luego, varios años después, veo que lo está dando en adopción. Y entonces lloré y yo, está ratito, me van a venir por mí los del MP. Pero, ¿por qué ya estoy confesando? Y entonces voy, sé que lo tenía un amigo cuidándolo, allá en una parte, no va a decir dónde. Voy a casa del amigo, no, no te lo puedo dar porque es de Rodolfo. Y entonces, este, este, le dije, ok, ay, pero bueno, deja ayudarte con la manutención del perrito. Y yo lo veía ahí en todos los perritos. ¿Quieres un vaso de agua? Sí. Viajé tres horas. Vámonos. Vámonos. Con dos amigos. Manejen, manejen. ¿Qué raza era el perrito? No, pues, este es chiquito, Gregorio. Y estaba muy fregado, con los dientes fregadísimos, desnutrido. Por eso no lo quiero recordar mucho a ese señor pianista. Eso sí me duele. ¿Y el perrito ya se murió? Se le dio un coma diabético, pero tuvo los seis meses más felices de su vida. Divino. No, bueno, lloraba. Cuando se lo llevó, lloraba. Le has de haber dado mucha azúcar. No, pues, ¿cómo crees que azúcar? Pues, ¿le dio un coma diabético? No, pero tienen diabetes sin azúcar. Le dieron un jarabe con azúcar. Y, pues, así es, así es. Ni modo, pero bueno, así me lo llevé. Oye, ¿y Sol sigue viviendo contigo? No, se fue hace cinco años y ahorita en la pandemia su rumi ya no pudo. Se quedó con un departamentote y me dijo, mamá, me voy a ir unos meses contigo. Y yo, bueno, fascinada, fascinada, fascinada. Oye, amiga, ¿y no sentiste el síndrome del nido vacío? Que yo no sé, te va a hacer espantoso cuando tus chamacos te dicen me voy. Lo peor es un dolor y dices, y lo tratas de entender, ¿no? Porque sí, su vida. Qué maravilla que pueden hacerlo. Pero hay una cosa extrañísima que no te hallas. Así cuando mis hermanas y yo platicamos de eso, se siente así de... Pero ya lo trabajé y pues ahorita ya está de regreso. Nos vemos, somos muy, muy, muy unidas. Y está cantando... Luego que venga contigo, va a sacar su primera canción compuesta por ella. Está cantando y escribiendo divino. Oye... Mi bebé. Es que somos los papás cuervos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Los vemos tan bonitos, tan preciosos, tan maravillosos. Luego yo le digo, no me preguntes cómo está tu canción, porque ella se está produciendo el disco. Todo, todo. Y yo como mamá de Lucerito, ¿no? Mamá, no te metas. Ay, perdón. Ay, perdón. Pero no te gustaría eso. No, no. Yo lo estoy haciendo así. Oye, pero bueno... Y yo ya diciéndote, que venga acá. Ay, bueno, eso sí. Claro que sí. Con todo gusto. Por supuesto. Oye, pues yo ya recorrí ese camino. Ya, oye. Bueno, órale, sí, mamá. De eso sí. Acabo de ver a Carlos Bonavides, a Gucho Domínguez, con Mateo, su hijo. O sea, yo veía al papá, se le caía la baba con el niño. ¿Y tus hijos qué quieren hacer? Valeria es pintora, pinta impresionante. Ay, ay, ay. Y Gustavo está estudiando ciencias de la comunicación. Se me hace que va por ahí con todo. Yo sí me gustaría, la verdad, porque es lo único que sé hacer. No me pongas a hacer una paella porque no sé hacerlo. No. Pero no me pongas a cambiar la llanta de un carro porque soy inútil. Pero nomás es ser reportero y periodista y... Nada más. Pero no trabajas... Y me sale más o menos bien. 24-7. Más o menos me sale... Más o menos bien. ¿Te gustaría ser abuela? Por supuesto, pero... Mamá. Ok, está bien, ya me callo. Pero es que no te gustaría una parejita. Mamá. Sí, está bien, no importa. Pero se pueden llamar este... Este Camilo y... Y este... Camila y Bruno. Mamá, esos ya son hombres de Golden Retriever. Ah, perdón. ¿Pero qué tiene? Oye, ahora...